Que voy a echarle a la carrilla wey, la verdad Es que si wey, con un deck de internet cualquiera gane wey No hay que saber Fuera de broma saben que no has copiado de internet wey Pues yo lo habia visto desde hace rato wey, que lo habias hecho tu Obviamente es oscura pobreza Simón O no, quien sabe Siempre me ha gustado esta carta wey, esto de dos La tienes a tirar a la gente no? Si, si esta buena wey, la neta Ok, vamos a hacer algo aqui Como que, sabes donde quedaria bien? En chamba Nah wey, seria un abuso wey totalmente Si, obviamente seria un abuso wey Se me... Entiendo tu punto wey, pero estaria rota wey No mames wey, siempre tienes chaku Y yo siempre tengo este, con materia chaku Y yo siempre tengo este, con materia chaku Y yo siempre tengo este, con materia chaku Porches... Loot... Loot... Parches... Loot? Ok Ok Lo peor de todo es que creo que te voy a seguir dando valor. O que puedes tener la planta o algo así para matarlo, o que te salga un Shadow War Dead. Pues eso me encantaría, la neta, güey, pero sobre todo porque es tu turno 6, güey. Ya sé que tienes la pasión ahí. Pero creo que lo que tengo que hacer es esto. Ok. Es Buster Bale, güey. Si lo tienes, lo tienes. Si no, lo tienes. Güey, ¿por qué te robaste mi asesino, cabrón? Yo siempre he metido el asesino en Lego. No sé de qué estás hablando. No es mi culpa que los dos usemos asesinos en Lego. ¡Guau, güey! Ahora tiene 4 de salud, güey. Es impoderoso, güey. ¿Cómo lo voy a matar con 4 de salud? ¡Ajá, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Me despedeo a mi buey! Si fue buen value ese wey Puedo tumbar a muchos de tus minions Y aparte de que no lo puedes matar con la plata Noooooooooooooooooooooooo No, vamos a dejar el sigilo todavía un rato. ¿Carta? Ok. Bueno, güera. He parado un rato. Ya me enfado de estar sentado ahí. Está chido dorado, güey, el asesino, güey. Verga. Se habrado ahorita? Ah, sí. Tienes dos cartas que me copiaste todavía, ¿no? ¿Dónde? Te pregunté que si tienes dos cartas que me copiaste todavía. Tienes dos cartas que me copiaste todavía. Nada de ver, güey. A ver, güey, ¿qué hago aquí? Sí. Interesante. Ok. Nooo. Ya te gastaste un loot last. Entonces... No mames, güey. Ah, no espera, güey. Ja. ¿Si tienes literal? Trece. Trece. Catorce. Ah, es literal exacto, güey. Se me había olvidado que estaba bufeado con el príncipe, güey. ¿Con los dos? El... Se me había olvidado que Leroy era siete tres. El otro igual, güey. A ver qué pedo. ¿Otro igual? Se me van. Güey, me encanta este deck. Está súper divertido, güey. ¿Qué tal te va contra druidas, güey? Bueno, es que ahorita ya está más lento, güey, los druidas. Pues sí los ha visto, güey. O sea, los Hades... Güey, los Hades tienen como una súper desventaja, güey. Neta, está cabrón, güey. Tú me los aniquilas, güey. Siempre turno uno es armado. Mi turno es el otro, ¿no? ¿Lo tienes? Nada. Ojalá lo tuviera, güey. Pega el minión. Ah, no, ya no. Eso significa que no tienes nada ahorita. ¿Seguro? En este momento, sí. Sé que no tienes nada en el momento, pues. Más que eso. Luego... ...¿es en serio? Bueno, voy a explicar eso. Voy a encontrar 5 bigger 6. 5 bigger 6. 5 bigger 6. Y ant 5 bigger 6. Haz ahora el buff Se va a hacer un 6-4 Si, le da 2-2, ¿no? Te la pensaste mucho, güey ¿Lulas? No tiene caso Bueno, si Voy a traer aquí Oh, mira una clínica Oh, this guy's toast ¿Lulas arrestas, no? No tiene Oh, sí Oh, sí ¿Por qué oh, sí, oh, sí, güey? ¿Que no me salió la oposión? Sí, güey No, no, no Que tuviste que Que pegarle Ajá Se sintió algo bien, güey Ok, güey No quiero saber cómo se siente, güey Fue muy satisfactorio, güey Son 4-8 Ok Bueno, te voy a barrar el campo ahorita, güey Bueno, ya no Ese era el problema, güey Que no tienes ningún 1-2-2-2-2 en el campo Oh, la beso, güey Que buen golpe No mames, güey La onyxia, que meto de miner en el leque Algo de cinco La planta Mi ? Mi ? A Ah, sé que te dio el príncipe. Tengo mucho sueño, ya no sé qué revisar al fin. Estás viéndonos jugar y... De hecho, ahorita sí es con una misión rapidísima, porque no sé qué en la mañana. Vamos a hacer eso al final, porque ya sabía que me iba a dar esto. De las cartas que me quedan, son los 5 Spide de magias, si no me equivoco. No, pues ya me ganaste, güey. Déjame tirar una magia nada más. Quiero ver qué sale de Free From Amber. ¿Qué crees que estabas grabando, Jop? Estoy grabando ahorita el juego este. ¡Ah! ¡Ah, mira! Ahí está, güey. Pásame el link list de tu de Cholo. Simón. Lo voy a poner en el video por poner los dos. ¡Gracias! ¡Gracias!